Querido invitado, Adrián Pallar ya nos acompaña, periodista, conductor de socios del espectáculo. En la mañana del 13 tenemos el placer de tenerlo en nuestro programa, en nuestro país. Y se viene justamente con Rodrigo Luzich, que ya nos visitó, estos dos hombres buenos. ¿Dos hombres buenos? Dos hombres buenos, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, sí, dos hombres buenos. Es un poco una ironía, porque todos los que hacemos periodismo de espectáculo dicen que somos una mierda, básicamente. Pero no, en realidad somos buenos, somos malísimos. Entonces, esto es como un chiste de dos hombres buenos, una ironía. Venimos a hacer este espectáculo, que hace un año que estamos recorriendo muchas ciudades en Argentina. Y bueno, es la primera vez que salimos del país, estamos re contentos de venir a Uruguay. Estamos el 20 en el Teatro Metro, consiguen las entradas en... Red Tickets. Red Tickets, ¿cómo se llama? Están bien con los deberes, ¿eh? Entran a la lupita, ponen dos hombres buenos, están re baratas, la pagas con tarjeta, hay un montón de promociones. Y van a pasarla muy bien, se van a divertir mucho y van a ver un espectáculo muy divertido. ¿Cuál es la propuesta de ese espectáculo? Eso, reírse. Venir, reírse un rato, conocer la historia nuestra de cómo nos conocimos, cómo laburamos, cómo dejamos de laburar. Alguna historia nuestra con famosos, contamos alguna cosa que nos ha pasado con Tinelli, con Mirta, con Susana. Contás todo. Contamos, sí, sí. Que a Rodrigo le dijiste que no iban a ser amigos y todo. Él fue el que me dijo a mí, así empieza el espectáculo. Ah, ese es el disparador. Esa es la primera frase que van a escuchar en el Teatro Metro y también en Colonia, que vamos a estar el domingo. La frase que Rodrigo me dijo hace 18 años en un pasillo de Canal 9 fue, vos y yo nunca, pero nunca vamos a ser amigos. Un visionario. Sí, sí, sí. A partir de ahí venimos a este presente que tenemos los dos y bueno, y repasamos muchas cosas y la verdad que es muy divertido. Sinceramente, yo soy comunicador, periodista, nunca me había subido al escenario. Es la primera vez que me pasa esto de contar algo, que la gente se ría del otro lado. Es algo absolutamente increíble para mí. Durante 10 años yo fui administrador de teatros, trabajé en teatros en Buenos Aires. Entonces, mientras hacía también, empezaba a laburar en tele. Y siempre escuché a los actores decir, ay, lo que es la magia del escenario, lo que es cuando se ríe, en esa energía. Y siempre decía, este pavote, decía yo. Pero ahora digo, todas esas pavadas desde que me subí en el escenario. ¿Cómo viviste esa primera vez que lo subiste? ¿Y cuál fue la devolución? La primera función que hicimos la sufrí un poco, según Rodrigo no se notó. Pero cuando vos ves que la gente se empieza a reír, escuchás que algo se ríe. Y cuando lo pensaste, que lo armaste para que eso pase y pasa. Y cuando de pronto haces un silencio que antes no tenías previsto y pasa. Es muy divertido, muy gratificante. Y ahora que en tiempos en que es tan complicado que nos ríamos un poco, tenemos un espectáculo que está ahora este sábado, este sábado. Ya, ya, ya. Y Adrián, está estructurado, según lo que nos contó Rodrigo, como una obra de teatro. No son ustedes contando nada más que anécdotas, sino está estructurado como tal. Hoy justo le contaba a un colega de ustedes que, no sé si muchos recuerdan el sketch de Borges y Álvarez. Con todo el respeto del mundo, por favor, de Álvarez y Borges. Bueno, es un poco eso, esos dos periodistas que sentaban ahí, que estaban en una antesala para ser recibidos de un trabajo que nunca se recibían. Y bueno, un poco nosotros arrancamos así con esa estructura, un sillón. Es un stand-up de sentados. Algunos dicen, pues somos tan vagos que no lo que hemos hecho de parado. Pero bailamos, saltamos. Se habrá reflejado todo. Lo hace el que puede, podés hacerlo así. Querido, tenemos un estado físico, saltamos del escenario, bailamos, corremos, venimos, cantamos. Bueno, hacemos todas nuestras gracias, pero no es el programa que hacemos en la tele. La verdad que es una obra de teatro y bueno, y estamos muy orgullosos, modestamente. Yo soy un tipo, en general, viste, que a veces uno cuando trabaja de esto es como que tiene, como es medio, no querés decir, che, soy bueno en esto, viste, porque siempre como que tenés un pudor, como que siempre estás esperando la aprobación del otro y uno es difícil que diga, che, qué programón que me mandé hoy. Es muy difícil. Hasta que no viene otro y te dice, bueno, modestamente digo, qué obra que estamos haciendo. La verdad que es un dato muy bueno. Y no es un dato menor que no estás en el minuto a minuto, como sí lo estás en la televisión. Claro, por lo menos. Bueno, en realidad sí, porque el minuto a minuto y lo tenés ahí mirándote. O sea, tenés los ojitos mirándote. El público en el teatro es distinto, tal vez un poco el bordero, pero bueno, ya son problemas de productores los borderos, viste. El artista se preocupa a otra cosa. No te afecta. No, mira, laburando con actores, escuché muchas cosas malas y también muchas cosas buenas. Sí me acuerdo, Osvaldo Santoro, un gran actor argentino, hacía una obra que se llamaba Pequeños Fantasmas. Eran arriba del escenario 12, porque era una historia de colegio. En la platea eran ocho. Agárrate, Vanessa, ocho. Dios. Yo voy. Hay que ir a decirle a un actor, papito, vendiste ocho entradas. Y Cacho me dijo, yo la hago igual. Esas ocho que vinieron, se tomaron en la molestia. El tipo salió, hizo la función, todo. Nosotros, gracias a Dios, no hay ocho. Pero bueno, uno se acostumbra a eso. Y me parece que el respeto a la gente que nos viene a ver. Y para mí, estar en el Teatro Metro es como una cosa, no lo puedo creer. Estar en Montevideo, subirme un escenario, sabiendo que nuestro programa no se ve acá por... Bueno, eso también, eso se ve a través de las redes. Se ve a través de las redes, sé que se veían muchos intrusos. Sí, total. Uno trabaja hace muchos años en la tele, entonces, bueno, estamos emparentados. Entonces, la gente nos conoce, pero tampoco es lo mismo de la diaria. Y Adrián, te llevo un segundo a la tele. Hoy tú decías que bailaban en la obra y demás. Muchos de los periodistas de espectáculos les toman un poco el pelo a ustedes con el tema de... Les llaman los bailarines o que bailan, que no cuentan chismentos. ¿Lo sienten un poco como una agresión o lo sienten como parte del sistema? Mira, es como que siempre la gente quiere como... Hoy también le contaba alguien, mirá, si hay dos que se ponen uno, un casco rojo y un casco amarillo. Y se ponen a bailar y hacen bomba para bailar, esto es una... Y llegan al piso, cosa que muchos de los que se ríen no podrían, bueno, le dan las rodillas. Y obvio que alguno va a decir que eso no le gusta, digamos. Estamos, cuando vos pasás un límite de la estructura lógica de un programa de televisión y haces algo que es disruptivo, aunque sea esa pavada, porque después nosotros obviamente tenemos nuestra parte periodística y tenemos entrevistas. Y decimos, y obvio que a alguno no le va a gustar y está bien. Yo mientras que sea de laburo, digamos, y a vos te dicen, mirá, eso que hacés vos de trabajo, a mí no me gusta cuando empieza el conflicto con lo personal, digamos. Cuando eso, si es laburo, no te gusta esto, me parece perfecto. Es, lo importante, cuando nosotros estamos acá, cuando ustedes están acá, es la gente que está ahí. La verdad es que lo que diga un colega de lo que vos estás haciendo acá, sinceramente no me cambia. Y más sabiendo lo que es la televisión en Argentina, ¿no? Y lo que hablábamos hoy del minuto a minuto y lo que es la competencia y lo que es también ver o aceptar que a otro le vaya bien. Sí, eso, eso también. Mirá, nosotros cuando vamos por la calle, la gente lo que nos dice es, ¿cómo me divierto con ustedes? Jamás me paran y me dicen, ¡qué primicias que pegaron, che! Claro. Si yo te pregunto, ¿quién contó el romance de Nicole Neumann Manus era? Ahí se acuerda. La verdad que las primicias es una cosa de ego de los periodistas, nada más, que queremos decir, no, mirá, lo dije yo, está bien y es válido, y yo tengo una primicia, la doy. Pero también cuando vos tenés un programa atado a una primicia, estás complicadísimo. Porque primicias no hay todo bien. Además, ustedes llegaron con ese sistema también a intrusos, bueno, rápidamente hicieron el pasaje por intrusos y después al 13, ¿no es cierto? A socios del espectáculo. Pero también a intrusos llevaron eso en un momento muy particular porque era pandemia. Sí, sí. Entonces generaba mucha alegría del otro lado. Eso lo hablamos siempre con Rodrigo y vuelvo a insistir, yo todo, no hay semana que yo no me cruce con alguien que me diga, mirá, ustedes son mi compañía en este momento difícil, en esto, en esta situación. La verdad que es así y a mí es lo que me da alegría. Y eso también nos llevó a subirnos al escenario y ver a la gente. Y vos cuando vos vas a empezar a contar algo y la gente sabe lo que estás hablando. Ya está. Y conoce el código. Y nosotros prepárense los que vengan al metro y que también vengan a Colonia, que van a bailar y van a hacer la bomba y vamos a bailar rodillas. Y cuando vos ves que la gente sabe para dónde va el pasito y esa historia, digo, bueno, esta gente sabe, claro, esta gente sabe lo que estamos haciendo. Y esto es, digamos, quién tiene la receta, no son las fajitas, quién tiene la receta del programa de espectáculo que hay que hacer. Totalmente. Dos hombres buenos. Este es Salares y Rodrigo Luzich este sábado 20. Un placer tenerte en nuestro programa y, bueno, que sea la primera de tantos. Ojalá, yo tengo muchas ganas de que volvamos. Los espero. Así va a ir a hacer gira por Uruguay. Sí, sí, nos han dicho mucho eso. Y, bueno, y los espero también. Muchas gracias. Que vengan y que después tengan la devolución. La van a pasar bien, se van a divertir. Háganme caso. Van a pasar un gran sábado. El mejor sábado de abril. Perfecto. Quédate con nosotros porque nos vamos. Nos despedimos. Nos despedimos. Se va este jueves de día a día. Volvemos mañana, por supuesto, en el viernes a las 16 y 30 horas. Por la pantalla de BTV, si no, de Uruguay. Y si no, amigos, ustedes ya saben, en repetición a las 10 de la mañana como todos los días. Disfruten lo que queda de este día y recuerden siempre que somos BTV. Somos Bien de Acá. Hasta mañana.